Bien despegados, bien despegados, recuerden, no despegamos, no arrastramos, movimiento de cadera. Tiramos bien los brazos, ordeniamos en el recto, tiramos bien los brazos. Muy bueno, ¿me acuerdas? Vamos otra, perfecto, ahí está la manduerla luego, si no se sienten, no hay problema, continúe, 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 camina lateral, camina lateral, no hace de ahí. Jala hacia arriba, jalalos, jalalos, seguida atrás hacia delante, sí, jalalos, trato que se jalen, los arrodados, agarren el medio también y no se les junten, no se les junten, presiónense. Jala lateral, si no se muevan, más lateral se van a posar, este, lo hagan. No está tocando su rostro, con los mujeres, no, no levanten los pies, ahora subimos. Jala, 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 jala. Jala, 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 jala. No, no, vamos, vamos, vamos. Solo la armamos, solo la armamos. Párate, espalate, espalate, escalate. Se muevan, se muevan. Yo he estado, párrate, ento sehe. Párate, ahí cánese. Medio, medio. Medio, vamos, medio. Cuatro lados, cuatro lados. Pásalo, pásalo. Ahora lo paso, vamos, vamos. Bien parado, bien parado, bien parado. No quede muy en frente. Sácalo de nuevo ese de arriba. Ese parado, sácalo de nuevo. Repítalo. Si vamos, manejando la track. Vuelve. Vamos, vamos, vamos. Quieren los brazos, quírenlos, quírenlos. Vamos, vamos, vamos. Quiero, quírenlos. 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 Acuérdense a los lados, vamos, vamos hacia los lados, venga, con rapidez, continuamos. Sube la mano, sube la derecha, no la deje abajo, cuando le deje su guardia no la deje abajo. Parate bien, parate bien. Vamos, vamos, vamos. Cuidate bien, estamos debatiendo peso, continuamos, ya estamos listos. Parate bien, parate bien. Pasen las vendas, pasen las vendas, pasenlas, bajen cinturas. Sálgase ya, salgase ya, ahora te lleven la venda. Pasen las vendas, tocadas. Cinco. Bueno hermano, este turno, fue las manos. Tienes las combinaciones, ya verás que están en la guardia. Miren las manos, Santiago. Repite tu volado, Santiago. Repite tu volado, Santiago. Repite tu volado. Repite tu volado. Vamos, se refiere, se refiere, se refiere. Pártalo, pártalo. Vamos, 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 venga. Víctor, no me pague el tiro, no me vuelve el tiro. Bájese bien. No me levantes, no me levantes, mucho menos me levantes. Vamos, vamos. Venga, 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 vamos. Vamos, suéctate, suéctate. 10 segundos. Vamos, vamos, 10 segundos. Venga, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dale, tiempo. Abajo, lagartica, 15 dobles, el puño. Vamos, 15 dobles, el puño. Unos Tacel. Marcela, gáliba. Lo del corte. Le del puluce, el tiempo. Galeo, el plástico. Gracias.